Gracias por suscribirte. Ann Merle Hall, el remanso de paz de Kate y Guillermo. Ann Merle Hall, la residencia campestre de Kate Middleton y el príncipe Guillermo en Norfolk, el regalo de bodas de la reina Isabel II a su nieto y a la esposa de este. Sometida a un tratamiento preventivo tras la detección de un cáncer, Kate Middleton optó por recargar las pilas con su familia en su casa de Ann Merle Hall, durante las vacaciones escolares de sus tres hijos, los príncipes Jorge y Luis y la princesa Carlota. Esta casa solariega de estilo georgiano se encuentra en la finca real de Sandrigan, en Norfolk, al este de Inglaterra. Propiedad de la familia Coldham, Ann Merle Hall pasó a formar parte de la finca de Windsor en 1896. Ese año, el hijo mayor y heredero de la reina Victoria, el futuro rey Eduardo VII, entonces príncipe de Gales, adquirió esta casa solariega de estilo georgiano que data de 1802, junto con su parque y sus terrenos. Con ello pretendía ampliar su finca vecina de Sandringan, que había comprado 34 años antes. Aunque Ann Merle Hall es ahora conocida como el refugio campestre de Kate Middleton, y el príncipe Guillermo quien la recibió como regalo de bodas de su abuela la reina Isabel II el día de su 30 cumpleaños. La casa solariega de 10 habitaciones fue también la residencia de uno de los primos hermanos de la antigua monarca. El duque Eduardo de Kent vivió aquí con su esposa y sus hijos desde 1972 hasta 1990. Como la mayoría de las residencias de la finca de Sandringan, Ann Merle Hall también se alquiló en determinadas épocas a personas ajenas a la familia real. Entre 1992 y 2000, por ejemplo, Hugh Van Kutsem, amigo íntimo del príncipe Carlos, vivió allí. Como sus hijos eran amigos de los príncipes Guillermo y Harry, acudieron allí en varias ocasiones para cazar, montar a caballo y jugar con ellos, como recordó ABC News en mayo de 2015. Antes de acoger al nieto de la reina Isabel II, entonces II en la línea de sucesión al trono británico, Ann Merle Hall fue objeto de varias obras, algunas como parte de la renovación del edificio, otras por motivos de seguridad. En enero de 2013, The Telegraph informó de que se había presentado una solicitud, presentada por la propiedad de Sandringan en nombre de la reina, al consejo de Kings Lane y West Norfolk Bureau para convertir un bloque de garajes en una sala de instalaciones y un almacén de madera en alojamiento para su protección policial. A esto se añadió el desvío del camino de entrada existente. La entrada a Ann Merle Hall estaba ahora a solo 100 metros de un pequeño carril que conduce a la iglesia y que se utiliza como vía pública y la creación de un nuevo invernadero. Los trabajos también incluyeron el retejado y la redecoración de la casa al gusto de la joven pareja, incluida la creación de una nueva cocina. Sin olvidar la plantación de árboles, esencial para garantizar una mayor intimidad a los duques de Cambridge. Estas obras, que costaron 1,5 millones de libras, se completaron en 2015 con la retirada de la antigua pista de tenis, sustituida por una nueva a 20 metros de distancia. Situada no lejos del mar, en un vasto parque rodeado de tierras de cultivo y dotada de piscina y pista de tenis, Ann Merle Hall es para Katie Guillermo algo más que una casa de campo. En 2015, tras el nacimiento de la princesa Carlota, su segunda hija, mientras el hijo mayor del príncipe Carlos trabajaba como piloto de ambulancia en helicóptero para East Anglia Air Ambulance, con sede en Cambridge, la pareja decidió convertirla en su hogar. El príncipe Jorge empezó la escuela en enero de 2016 a tiro de piedra, en la guardería huestacre Montessori School del pequeño pueblo de Heast Walton. Esta situación duró hasta el verano de 2017, cuando la pequeña familia regresó a su piso del palacio de Kensington. La decisión fue motivada por el regreso del príncipe Jorge a la guardería de la escuela Thomas' S. Batersea de Londres. En la primavera de 2020, cuando llegó el momento de confinar la pandemia del COVID-19, el duque y la duquesa de Cambridge abandonaron precipitadamente la capital británica con sus tres hijos, rumbo a Norfolk. Pasaron varios meses en Anmer Hall, revelando algunos detalles de su hogar durante reuniones y videoconferencias. Hay quien dice que los príncipes de Gales tienen un inquilino venerable y esquivo. En este caso, el fantasma de Sir Henry Walpole, propietario de la finca de Anmer Hall en el siglo XVI, mártir católico en la Inglaterra anglicana de la reina Isabel I, se dice que aún ronda por el parque. En los días en que el viento helado sopla sobre Norfolk, se oirían sus lamentos y gritos de tortura. Pero eso no preocuparía a Kate y Guillermo, que creen que toda casa inglesa antigua tiene su fantasma.